Sin duda alguna, además de talento, también vemos derroche de belleza en Yo me llamo todas las noches con las participantes Rosalía y Shakira que se han adueñado de los televisores. Les cuento señores que estas dos participantes son una de las dos más fuertes en esta competencia. Una es de Chile, otra es de Venezuela, son extranjeras y han venido a darlo todo aquí a Colombia. Pero señores, hay un rumor, hay un rumor detrás de cámaras y es que supuestamente estas dos no se llevarían para nada bien. Aunque se nota que Shakira es un poco tranquila y noblecita, se dice que también tiene su carácter, mientras que la imitadora de Rosalía todo el tiempo está metida en su personaje de Rosalía con su acento todo el tiempo. Según algunos de por allá de los camerinos de Yo me llamo, han llegado rumores de primera mano de que estas dos tendrían roces y no se las llevarían nada bien. Pero nunca lo han demostrado en pantalla, en cámara, porque obviamente están en un concurso, no quieren causar una mala impresión. Pero supuestamente dirían que Rosalía es bastante creída en el reality, lo que habría generado un poquito como la discordia entre estas dos. ¿Será cierto? Pero ninguna ha salido a hablar nada en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes de este bochinche que se ha armado de Yo me llamo? ¿Puede ser? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.